Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso gigante desde Mar del Plata, Argentina, 12.48 pm. Tenemos un muy buen cuento preparado, un nuevo autor, no habíamos narrado nada de este autor. Es un cuento que nos va a dejar pensando, para reflexionar tranquilamente y pensar todo lo que dice este texto maravilloso del autor Eugenio Celiés, que tituló su cuento Los Tres Poderes, y dice así. Había una vez un rey que tenía tres hijos, los vistió de colorado, y ya está el cuento empezado. Y en verdad no los vistió de colorado, sino de negro, color de luto, porque el bueno del rey estaba por morir cuando llamó a los tres hijos y les habló de esta manera. Ya ven con cuánta prisa me voy al panteón, sin llevarme más de lo que quieran ponerme por mortaja. No me llevo mi reino, ni mis riquezas, ni mis honores, ni mis palacios, porque es la fosa tan estrecha que en ella no cabe sino el cuerpo. Lo demás queda para ustedes, pero puedo llevarme un consuelo, que ese no ocupa lugar e irá sentado en mi corazón, y es el de saber que repartirán mi herencia sin disputas ni rencores que turben la paz de mi sepultura. Así pues, elija cada uno de ustedes la parte que más aprecien, y si no hubiera conformidad, yo la pondré en las pocas horas que me restan. Yo, dijo el mayor, escojo la corona, con el poder y autoridad que representa, y no pido nada fuera de justicia, porque corresponden al primogénito, según leyes y costumbres de nuestro reino. Dices bien, tuya es la corona. Yo, dijo el segundo, elijo los tesoros y haciendas, porque es justo que quien es hijo y hermano de reyes, tenga con qué sustentar el decoro de la majestad. Y si se llevan todo por derecho de primacía, ¿qué le dejarán para su hermano menor, que es tan hijo y hermano de reyes como lo son ustedes? Y le quedan los palacios de la ciudad y de recreo que no deba ocupar el rey futuro. No los necesito, ni los quiero, dijo el menor, porque palacios sin rentas antes da risa que respeto. Déjenme solamente la biblioteca de la familia. No les hará mucha falta a mis hermanos. Y si fuera menester, bien podrán el uno conquistar y el otro comprar una biblioteca mejor que esta. Yo juro por el reposo de nuestro padre que mi elección va tan conforme con mi gusto y quedo tan contento con mi parte que no habría escogido otra a ser yo el primogénito. Muy bien, se hace como lo pedís y muero tranquilo, puesto que los dejo en paz. Y murió el buen viejo, que había sido un buen monarca, aunque por tradición de su país, monarca despótico, como se echa de ver por el reparto que hizo de su herencia, sin sujetarse a otra ley que su voluntad. Un rico, que así se llamaba el hijo mayor, entró a gobernar su reino, un estado constituido autoritariamente en la semi-civilización de la antigua autocracia eslava. Vladimiro, el segundo, pasó a gozar de su opulencia, llevando vida del príncipe rico, parte soberano en cuanto a los fueros, preeminencias y ventajas, y parte vasallo en cuanto a la independencia de la vida y la persona. Estado cómodo y envidiable, tan libre de la obligación de mandar, como descansado de la pesadumbre de obedecer. Sergio, el menor, se dio a perfeccionar su sabiduría, que ya era grande, y a cultivar su entendimiento, que no era poco, según se puede advertir por la elección de su herencia. El rey un rico disponía a su antojo de vidas y haciendas, mandaba a los ejércitos de tierra y mar, recibía embajadas de soberanos extranjeros y homenajes y reverencias de los súbditos propios, pero, no poseyendo otras rentas que las de su lista civil, no muy abundante, vivía con modestia, desproporcionada a tan grande poder y autoridad. Y envidiaba a su hermano Vladimiro. Vladimiro vivía con tanto rumbo y pompa, que mejor que príncipe de las rudas dinastías eslavas, se le creyera un príncipe de las antiguas dinastías babilónicas. Pestines, banquetes en su palacio de la ciudad, cabalgatas y monterías en sus palacios de recreo, legiones de criados y de aduladores, corte de parásitos más numerosa que la corte oficial de su rey. Pero no tenía el poder soberano y envidiaba a un rico. El uno se emborrachaba en una orgía de autoridad, el otro en una orgía de placer, y ambos concordaban únicamente en una cosa, en desdeñar a Sergio, que ni rico ni poderoso pasaba sus días en el estudio y la meditación. —Todo lo puedo yo con mi acero, decía Ulrico acariciando con la mano su espada, ante la cual temblaban sus vasallos. —Todo lo puedo yo con mi oro, decía Vladimiro, tirando al aire sus monedas ante las cuales se humillaban las turbas y se abrían las puertas y se doblaban las voluntades y los amores. Y efectivamente, el rey, a fuerza de tiranías, cohechos y exacciones, pudo ser y fue rico, chupando la sangre de sus súbditos. Y el príncipe, a fuerza de dádivas y corrupciones, se atrajo gran golpe de parciales, que el oro los recluta fácilmente entre los malos, los cuales lo proclamaron por rey de un territorio vecino. Ulrico y Vladimiro quedaron henchidos de satisfacción y de orgullo, pensando que habían ya encadenado la felicidad. El mando y la riqueza piden tanta suerte para conseguirlos como discreción para emplearlos. Y de esta cualidad carecían precisamente ambos reyes, por lo cual se desesperaban viendo con sorpresa y con ira que, con todos sus esplendores deslumbrantes, ni la fuerza conquista, ni el oro compra una sola lucecilla de entendimiento. Y aquellos dos pobres de inteligencia, si alguna vez la tuvieron en su espíritu, nunca la descubrieron por falta de labor y cultivo, porque estaban criados a la usanza de aquellas razas antiguas que fiaban todo a los prestigios de la alcurnia y de la fuerza. Les bastaba con saber echar una firma garabatosa o manejar una espada reluciente. Cualquier otro oficio, así fuese liberal, era reputado por vil y digno sólo de gentecillas asalariadas para discurrir por los magnates, quienes se hacían servir el alimento intelectual de la misma manera que el alimento corporal por servidores mercenarios. Así se embrutecieron aquellas razas, así se petrificaron aquellas naciones, purgando en la dominación extranjera el pecado de alterar la obra de la naturaleza, que coloca el cerebro en la cima de la figura humana para mostrar su supremacía. Y así lo pagaron los soberbios príncipes. Sus depreciaciones, tiranías y derroches provocaron la ira de sus súbditos y la enemistad de otros reinos. Y la guerra de afuera, ayudada de la revolución de dentro, devoró en pocos días el poder de un rico y vladimiro, que parecían sentados sobre tronos inconmovibles de acero y oro, combatidos, derrotados y abandonados de los que fueron cortesanos de la fuerza y parásitos de la fortuna, que se pegan al manto y no a la persona de los reyes, hubieron de huir de sus reinos con más prisa que equipaje y más miedo que comitiva para quitárselo. El pueblo desbordado, que como los ríos toman una hora venganza de los diques y presas que lo oprimieron durante muchos años, se desquitó de las tiranías pasadas, incendiando los palacios y castillos de sus reyes. Y no se libró de la ruina general el pobre Sergio, porque en tales desquites suelen las familias padecer las culpas de las personas. Los tres hermanos pudieron, con grandes fatigas, refugiarse en una nave extranjera que los dejó en isla remota y gobernada al uso patriarcal. Un rico se desembarcó antes que los otros, con paso firme y cabeza erguida, como quien está acostumbrado a ser el primero en todo. Lo siguió Vladimir, pisando con cautela para no poner el pie en el lodo y suciedad del camino y mirando con asco las toscas viviendas del país, como quien no sabe vivir sino en medio de cederías, tapices y regalos. Iba detrás Sergio, con cara de gozo y mirada de curiosidad satisfecha, como quien se recrea en conocer cosas y costumbres nuevas. Su amor al estudio le daba allí la felicidad que faltaba a sus hermanos. Errantes durante algunas horas, por la población, solos y tristes, sin más abrigo que la ropa puesta y sin dinero para albergarse porque los crueles revolucionarios le despojaron de todo lo que tenía valor. Únicamente se había salvado una cosa, un libro, que Sergio se llevó consigo, y eso porque en el país era objeto despreciado que nadie quería. Lo sorprendió en la noche y durmieron en mitad de la calle y durmieron mal y poco porque no tardó en despertarlos una guardia de la policía advirtiéndoles que en aquel pueblo no se consentía la vagancia ni la mendicidad. Al verse tratados de tal manera, los dos orgullosos monarcas se desmandaron contra el guardia y éste los llevó preso ante el jefe de la isla. ¿Por qué dormían en la calle? les preguntó. Porque no tenemos nada. Pues hay que ganarlo con el trabajo, se les dará una ocupación. ¿Tú qué sabes hacer? Yo mandar, dijo un rico. Buen oficio, mientras haya quien obedezca. Yo gastar, respondió Vladimiro. Buen oficio, mientras haya dinero. Hemos perdido reinos y riqueza, todo, todo. Ustedes habrán perdido todo. Yo no perdí nada, dijo Sergio. Pues si ni tú ni nosotros tenemos más que lo que traemos encima. Por eso no he perdido nada. He salvado todo mi equipaje. Lo traigo puesto en el cerebro. ¿Y tu biblioteca? También la traigo en la memoria, pues tú serás el único que vivas aquí. y los dos soberbios príncipes quedaron humillados ante aquel a quien tanto despreciaban, aprendiendo tardíamente que sólo hay poder firme e imperecedero que es el del entendimiento. Aquí termina el cuento de este autor que escribe realmente muy bonito Eugenio Sellés Los tres poderes. Bueno, espero que les haya gustado. Cerramos la semana con este cuento y mañana sábado nos encontraremos con otro nuevo para todos ustedes para disfrutar el fin de semana. Un beso grande y hasta mañana.